qué pasa gente os vengo a traer este pedazo de partida a la cual me quedé súper mega cerca de sacarme las 20 kills con ash pero bueno estuvo bastante cerca estuvo bastante entretenido la partida así que espero que disfrutéis y vamos a tope con este pedazo de gameplay pero mi compañero no estaba aquí conmigo donde ha ido mi compañero y 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 A la gente Estamos de camino a las 20 kills Venga va Venga va eh gente Están muriendo todas eh gente Hemos localizado a los objetivos Que no se escapen Vamos Aquí hay un enemigo Disparando Los escudos están Ayuda desplegada La mitad de los pelotones. Se ha descalificado. ¡Legado a mi lado! ¡Disparando! ¡Disparando! ¡N3! ¡El fin! ¡No es el fin! ¡Sin escapatoria! ¡Le he destrozado el escudo a un enemigo! ¡Recargando! ¡Recargando! ¡Enemigo! ¡Le he destrozado el escudo a un enemigo! ¡Esta es la corriente! ¡No es el tiempo que está! ¡No es el tiempo que está! ¡Legado a mi lado! ¡Recargando! ¡Otra leyenda de Ricky! ¡No es el tiempo que está! ¡Me he destrozado el escudo a un enemigo! ¡He roto el escudo de un enemigo! ¡Recargando! ¡Cúrate! ¡Cúrate! ¡Te expliqué! ¡Levándate! Hay otro equipo que viene. Vamos rápido, otro equipo. Hay otro equipo que viene. ¿Qué hace el Giri? Qué troleada tú. ¿Qué hace el Giri? Yo maté a uno, ¿no, gente? Son blojas, ¿no? No. 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 ¡Que no se maten! ¡Que no se maten! ¡No, tío! ¡Se sube la polla lo Kiri! ¡Están matándolos sin parar ahí! ¡Ya no puedo hacer nada! ¡Ya no llego! ¡Ha llevado la kill, la great! ¡Ya no puedo, ya no puedo! En el momento que he visto a la great matando a la lifeline, digo, ya está, ya no puedo. Incluso matando a la lifeline tampoco podía. Creo que eran dos contra tres. Bueno, gente, esto sería todo. Espero que os haya gustado. Si os ha gustado, podéis dejar un pedazo de like, además de que a la gente nueva en el canal, siempre recuerdo que podéis dejar la suscripción y activar las campanitas para que así YouTube os notifique futuros vídeos. Así que nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Vejo brise. Vejo... ... ... ...